Cuídate, sobre todo cuídate, que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate, que el rencor no te deje olvidarme Cuídate, sobre todo cuídate, que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate, que el rencor no te deje olvidarme Yo me asomé al abismo, quisieron hacerme santo, pero no encontraron el milagro Desde entonces no volví a ser el mismo, me dejé de mi corazón algún pedazo Tu mártir favorito, hablando sobre amor, mi amor no se compra con tu chito Se me pasa el rato, pensando en cómo prescindir de lo mucho que te necesito En cómo rescindir el contrato, cuando el contrato nunca ha sido escrito Que hablo de los lazos, hostia, de tus ojos y los míos, formando líneas rectas Me lo notas en la cara cuando sufro y si lo notas no me libro Me lo sacas como sacan el petróleo de la tierra en la que piso Si sigo en el juego es por teneros sobreaviso Cuídate, sobre todo cuídate, que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate, que el rencor no te deje olvidarme Cuídate, sobre todo cuídate, que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate, que el rencor no te deje olvidarme Están esperando que resuelva yo sus vidas Yo, que ni siquiera puedo con la mía Mírame tronca, estoy pegado en el cristal Como una mano loca, esperando no se quede no se quien Hasta las tantas, mirando si salen las cuentas Hasta las tontas, saben que no salen Por eso es que vivo entrampado como mueren los ratones Y en los cajones guardo folios, los renglones Torcidos del diablo, mis canciones Hablan de lo que sufro, lo que sufro Me lo estoy ganando a pulso, mi hermano Aquel pacto que hicimos ¿Lo recuerdas? Todo aquello que nos prometimos Por eso te pido, te obligo, te exijo Que te cuides por el hijo que no tuvimos Cuídate, sobre todo cuídate Que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate El rencor no te deje olvidarme Cuídate, sobre todo cuídate Que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate El rencor no te deje olvidarme Cuídate, sobre todo cuídate Que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate El rencor no te deje olvidarme Cuídate, sobre todo cuídate Cuídate, que no me sientas yo culpable Cuídate, hazme ese favor y cuídate